Prepárate para la nueva actualización de World Blitz La llegada del STRB-81 y su camuflaje legendario Tendremos un cazatanque chico-lovaco, el SHPTK-ATB-P100 Una nueva rama de tanques pesados chinos llega al árbol tecnológico El BZ-68, el BZ-58, el BZ-166 y el BZ-75 La joya de la corona con su camuflaje legendario Gráficos mejorados para varios vehículos La tercera temporada está por llegar con tres nuevos tanques Nuevo camuflaje legendario para el MX-50-100 Y recompensas en las batallas de clasificación Todo esto muy pronto en World Blitz Gracias por ver este video Si fue de tu agrado por favor danos un like Te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos Soy tu amigo Macedonio1, nos vemos, chao